salir en televisión, podrá cantar, podrá hacer lo que quiera, pero lo que ocurre es que va a tener que ser sancionada como cualquier ciudadano que infringe las reglas en este estado de emergencia en el que estamos, en el que tenemos 15 días reportando no menos de 300 muertos. Abril ha sido el mes más letal de coronavirus en nuestro país. Esto le cuesta la vida a miles de peruanos y seguimos con un número de contagiados que no podemos dejar de atender. Así como hay personas que sienten que este privilegio que tienen de hacer fiestas es que verdaderamente es un privilegio, hay quienes en pared con esto buscan como privilegio tener una cama UCI, tener oxígeno, porque así de dramática está la situación. Y bien, tal como lo adelantaba la doctora Chang en la nota, es importante recordarles a todos los infractores cuáles son las sanciones que acarrean y vamos a hablar además del procedimiento de la policía. Por desarrollar actividades sociales como las que hemos visto, estas fiestas COVID y demás, la multa es, atención, de 396 soles, pero además estamos en un régimen de estado de emergencia. Aquí va a haber de todas maneras un procedimiento que se va a tener que seguir. Y vamos a hablar de cómo se ha llevado a cabo este operativo, finalmente, porque esto nos puede dar mayores luces de lo que puede ocurrir aquí en Cusco o en cualquier parte con los infractores. Para eso queremos darle la bienvenida a Eduardo Pérez Rocha, el exgeneral de la Policía Nacional, que está con nosotros. Agradecerle haber aceptado la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, qué interesante es que todos conozcamos de que tenemos acá disposiciones legales de uso obligatorio cumplimiento. Tenemos el toque de queda, vale decir, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana se han suspendido garantías constitucionales. Por decir, la libertad personal no hay el aspecto de que yo tengo que obrometer un delito flagrante para que me detengan. No, en cualquier momento se le detiene. El aspecto de la inviolabilidad de domicilio. Si estoy haciendo un tipo de actividad como esta, fuera de la hora permitida y segundo, con el aspecto de exceso numérico de personas, se intervienen. No hay esa garantía que te digo de que nadie puede entrar a mi domicilio. Y después tenemos el derecho de reunión. Acá una reunión tumultuaria está prohibida. La Policía Nacional, ni bien tiene conocimiento, como es este caso, le comunican telefónicamente y va e interviene. No ha roto las puertas, ha pedido autorización. Lógicamente, si nosotros vemos la extensión de terreno, esto por lo menos tiene, yo calculo, pues una extensión de cerca de nueve mil metros cuadrados. Entonces, tienes sauna, tienes piscina, tienes cantidad de, qué te digo, de vegetales grandes. Entonces, la intervención ha sido con poco personal. Ha sido, creo, comisario y ocho efectivos policiales. Bien, es cierto, ha habido personal de la Fuerza Armada y del municipio, pero ese personal no ha intervenido. Ahora, no solamente es el aspecto de la multa pecuniaria con una papeleta, que es hasta el 10% de la UIT, que lo que tenemos que ver acá, que con la investigación que se va a dar, acá hay varios delitos. Tenemos el aspecto de resistencia a la autoridad. No es el hecho que me metí a la meletera. Estoy yendo en contra de resistir a la autoridad que va a intervenir, sabiendo que venía. Segundo, tenemos el aspecto que te digo de atentado y ocultamiento de la justicia. Y finalmente, tenemos un caso interesante, que hay que tocarlo. Ya se conoce que hay un vehículo color blanco, BMW, ya se sabe quién es el propietario. Y según me indican este propietario, no solamente es un profesional, sino que ha sido mayor en retiro, por si acaso, y funcionario del Ministerio del Interior. Que tengo conocimiento, parece que él ha intervenido, por eso se le permite que ahí salgan y no están en la relación, no solamente viajar a Plasencia. Hay cuatro que ya conocemos nosotros, por esto es guerra, que han estado en el lugar. Entonces, la investigación la está haciendo inspectoría. Esta investigación va a conllevar responsabilidades dentro del aspecto de la intervención policial y a su vez también, esto debe ser trasladado al Ministerio Público como denuncia. Y todos los ciudadanos con los camos de que esto, si llega al Ministerio Público, la pena de privación de libertad, ya con sentencia lógicamente del Poder Judicial, puede llegar hasta seis años de reclusión en centro penitenciario. Ahora, General, usted ha hecho un análisis con proyección respecto de lo que sabemos a hoy, varias horas después de esta intervención. Y la pregunta es, ¿cómo afecta, evidentemente, o cómo podemos subsanar estas irregularidades de que la señorita no aparezca en el parte policial? Y todo lo que vamos conociendo para que la inspectoría pueda tener otro tipo de carpeta que pueda finalmente pasar a la fiscalía. Claro, lo primero, lo que hace la policía es, y está dentro del plan de operaciones, señor, yo te intervengo, te traslado a la comisaría y en la comisaría te voy a imponer la papeleta. Esa papeleta debe estar consignada porque ese es casualmente el motivo en el cual el gobierno está disponiendo de que, si es que tú no pagas la papeleta, no vas a poder hacer ninguna gestión en el aspecto bancario, aspecto comercial, etc. Al parecer acá no se encuentra dentro de los documentos que consignan en la comisaría el nombre de Yajaira Plasencia y otros cuatro que son componentes de este reality, esto es guerra. Entonces, al no tener esto, este dato, se supone que la investigación va a arrojar si efectivamente ese propietario de este vehículo BMW Blanco es el que ha dado como garantía que él lleva a estas personas a la comisaría. Entonces, y ahí se tipicita delitos. Y por si acaso, el delito de complicidad es similar al delito que comete un autor. Entonces, esto va a llevar, ojalá, siga la secuencia y que de una vez por todas tengamos sanciones ejemplarizadoras para que toda la ciudadanía comprenda que no es el hecho de burlarse haciendo fiestas COVID que te digo en altas horas de la noche y tratando de evadir a la justicia. Como dice, la letra con sangre entra y ojalá que la justicia sancione ejemplarmente a estos que están incumpliendo normas obligatorias a nivel nacional. Sí, finalmente somos iguales ante la ley para exigir derechos, pero también para cumplir las obligaciones. Lo importante es aclarar todas las irregularidades que hay en este momento, que la investigación siga su curso. Pero yo me quiero quedar con esto que usted acaba de mencionar, de la persona que manejaba este auto, que no es un chofer en sí mismo, que es una persona que además en su momento representaba a una institución y que nos cuesta creer que seguramente hoy está en retiro, hoy es civil, pero que conoce bastante bien no solo el procedimiento, sino el momento en el que estamos. Todos los infractores no solo, como usted bien señala, reciben la multa, sino que son denunciados porque nos encontramos en estado de emergencia. Lo que pasa aquí existe el abuso de autoridad. Si bien es cierto, él es mayor, aparentemente, por lo tanto que se conoce, un mayor en retiro, pero es funcionario del Ministerio del Interior. No sabemos si está ejerciendo estas funciones o ha estado ahí en el Ministerio del Interior. Y lo más interesante, en una unidad que es de investigación, parece que es asuntos internos, lógicamente. Él se ha identificado, soy mayor en retiro, soy funcionario del Ministerio, estoy a cargo de investigaciones del mismo Ministerio, y él puede haber, y eso va a salir en la investigación, solicitado de que no lleven estas personas, sino que él se ve encargar de ir a la comisaría. Pero, como todos sabemos, esta la comisaría nunca llegó. Entonces, esto es interesante hacerle el seguimiento. Y como dice, la ley está para que se cumpla y las sanciones hay que imponerlas para que esto sea disuasivo y ejemplarizador, y no tener pues esta cantidad de fallecidos, que son ya un promedio cerca de 350 diariamente. Comprendamos y tengamos conciencia de que ese aspecto de agrupación por el cumpleaños al llegar a su casa pueden ser transmisores de esta infección y muerte de su familia. Cuesta creer que no encontremos la muerte, el sufrimiento, el drama que estamos viviendo como principal disuasivo en tiempos tan difíciles, no solo para el país, sino para el mundo, de verdad, general. Quiero cerrar esto con su apreciación, o en todo caso, ¿en cuánto tiempo debería la inspectoría tener esto listo para tener mayores visos de lo que va a ocurrir más adelante? Lamentablemente, el régimen disciplinario de la Policía Nacional desde el año 2001, eso se varió. Y tenemos ahora que solamente para el aspecto de las investigaciones tenemos tres meses. De ahí pasa una segunda instancia, que es el Tribunal Administrativo Disciplinario, que por si acaso está en manos de civiles, ojo, que dependen del Ministerio Interior, es la instancia única que puede decidir el aspecto de separación de malos elementos. Tenemos el caso, todos recordamos, de estos generales que hicieron compras irregulares, que te digo, de mascarillas, que material para el COVID. Sin embargo, de esto ya va más de un año, y sin embargo, no hubo sanción alguna, y se les premió. A estos generales que estuvieron cometidos en actos irregulares, se les dio el premio de invitarlos por renovación de cuadros con todo su derecho, y hasta ahora no tenemos sanción alguna. Eso hay que cambiar, y ojalá, que estamos en la etapa, que te digo, previa a la segunda vuelta. Que los dos candidatos a la presidencia, de una vez por todas, cambien este régimen disciplinario, y que sea la policía, en, que te digo, en un plazo sumamente sumario, expulse a los malos elementos que cometen delitos que despertican la institución. Agradecerle, General Pérez Rocha, por haber estado con nosotros hoy, en 24 horas, edición, mediodía. Súper útil. Hemos conocido de cerca el procedimiento que va a seguir esta investigación. Gracias. Buenos días. Bien, ahí está. Ustedes lo han escuchado, y por supuesto que nosotros le haremos seguimiento al caso. Bien, estamos de cara a esta segunda vuelta.